Vos que tenés largo, contame la historia de telecontrol, no te hagas rogar, frename este absurdo, girame la gloria voliendo, voliendo una cosa que llaman verdad. Con una historia distinta de todas, un lindo marido que invito a soñar, quítame esta roja de verme por dentro, y espiona una muerte de mi soledad. Vos que tenés largo, contame una historia. Ven, dime al oído, la fábrica dulce de un mundo querido soñado, y ven, dime a una fuerza por donde se escape la fiebre del alma que huele a un ron. Vos que sos mi hermano, volcame en la curva, que me haga sentir que el mundo siga girando los bombos, aún vale la pena jugar y seguir conmigo. O a dime que existen, amigos hechos, mujeres enteras que saben querer, y tipos como mentira, que se abren el pecho, si ven, si ven que la ciudad es mucho en el río. A la costa de una leche de rosas, yo estoy tan cansada de andar por cantar, contame una historia con gusto a otra cosa, y en la piel del alma ponerme un despertar. Ven, dime al oído, la fábrica dulce de un mundo querido soñado y mejor. Ven, dime al oído, la fábrica dulce de un mundo querido soñado y mejor. Ven, dime al oído, la fábrica dulce de un mundo querido soñado y mejor. Ven, dime al oído, la fábrica dulce de un mundo querido soñado y mejor. ¡Dale la pena! ¡Jonga el David!